De tal cual es Garastilla, si vino el que me hiciste aquí, viene de la Cintacosta que está ahí. Le cantaron la canción que se llama A que florezca mi pueblo, de Damián Sánchez. 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 A que florezca. A que florezca mi pueblo, de Damián Sánchez. A que florezca mi pueblo, de Damián Sánchez. A que florezca. A que florezca mi pueblo, de Damián Sánchez. A que florezca. A que florezca mi pueblo, de Damián Sánchez. 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 ¡Gracias! La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer parece Ayer parece Luna, luna Luna, luna Con la ropa limpia Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, la ropa limpia Aplausos